Salgo así calada, te pido a tomber Porque puede ser que con el culo no te tomes Me siento dichotada, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede ser con mi pom pom Con mi pom pom, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me enduta que me sobra el piquete El piquete Donde me par de botellas y ahora tomo la carete Yo también tengo una jeepeta Me la tengo fulete contra mi shawty Déjame el miedo en la gaveta Cuidado con lo que estuve pa' la story Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quiere un party, un comentario, fuera del lugar y te vamos a romper Salgo así calada, te pido a tomber Porque puede ser que con el culo no te tomes Me siento dichotada, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede ser con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Rompa, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que está romcando Tu pa' de verdad es que me gritaré perroso Pero se rumora porque eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Ella no es tuya, te ha vendido sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Solo más feo, lo mismo que hacer con ella Ella no es tuya, te ha vendido sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Solo más feo, lo mismo que hacer con ella Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, hermanito Yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila de monta Pero por lo que tú le sueltas no le da pinta de compras Ella busca el pinta de la oficia A mí no hay cuero que me asfixie En el fondo no son como en la superficie A veces que si iba a voltear que no la daqueara Yo tenía su bella, pero no sabía que era tan mala Ahora tiene mejor amiga nueva, una tarta mala Cuando imporan tus chamadas, se ríen las carcajadas Ey, vétele si quieres, pero no lo hagas público Capó, tú crees que tú vas a ser el único En lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el peinado Hasta el carro de otro hombre te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueños Sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacer con ella Y ella no es tuya Te ha vendido sueños Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son lo más bello Lo mismo que hacer con ella ¿Cuántas veces te lo pongo a repetir? Yo no soy mujer de nadie Así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ella tu boca Y deja de hablarle Yo no sé de aquí Si quieres llamar para ti Yo quiero más para el corazón Yo no soy tuya No soy tuya, te vendo sueños Sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacer con ella Ella no es tuya Te ha vendido sueños Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son lo más bello Lo mismo que hacer con ella Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Porque la amiga tiene pura conocida Y un calla y a ti no le gusta estar en saliva Tiene una manera diferente Pero la que a la vida no le conviene No, no, si me esquiva Tiene tu propio refrán O se vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Y bien feliz es su plan Entregar lo que le dan Bueno, hija, la yin-chan Solo y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das cosas Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas de vestigarte De arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tenés No la tendrá otra nunca Que pensar mi ex Si solamente somos Torpido, torpido Torpido, torpido Torpido, torpido Lo que puedo hacer De los temores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido Siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces qué es asexo Soy el ratón que tome en tus besos En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy preso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con el preso Uy, ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte de mi mente Ey, mami, tú Te viste tan fina y elegante Muy diferente Y lo sabes Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin el calor Confiesalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confiesalo Confiesalo Cuando suena el tema Nena, pégate Tení mi pretendiente Y me adelanté En tu relación pasada Perdiste la fe Y yo te enamoré Te comí otra vez Hace mañadita Quítate la toalla Nena, yo quiero que tú Nunca te vayas De una cama Ella lo hace como un salla Tienen tantas clases Que ella no lo ensaya Quédate conmigo Hace otra vez En el que Ella es mi girl Como siempre Mamá estoy esperando tu corazón Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que se muere hoy por mi resucita Que se me hago en aquel agua bendita De toda la nena la más bonita Haces que enloquezca Con solo bailar de sí Y te da de mí Yeah, yeah Me cuento loco Sabiendo que eres para mí Solita para mí Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confísalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confísalo Dice que a nadie más necesita Si muere hoy por mi resucita Yo soy más buena que el agua bendita De toda la nena la más bonita Uy Ayer te pensé más de una vez Y no logro sacarte De mi mente Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confísalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confísalo Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Yo soy dolce A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Las liras de mar Y tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Ay, yo debo orarte como mi madre Si no te he venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver A mí me tienes buqueado Si, si fuera la U Me tu fuese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero cuando cinco mil Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido Yo no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando De ti no demoro Dámelo hoy no me digas tu moro O esa cadera y ti tu cuerpo de poro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo es tu oro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ame no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué Porque no me llamas Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué te fuiste Baila, mamá, que baila Su traje luce salvaje Es la nota que rompe el corazón Falta tan corta, tatuaje Garganta tiene rompecalle Prefieres pedir, pero no pido No te quiere decir que no pido Te llevas la perdición Mari, pa' que sepan que la pida ya no se la muevo a la nadie Esa, toda de casa Es distinto animal No, tiene la rechaza Siempre es lo más condición Seguiré a lo pronto No, ahí va pa' bajo y del lado Se va cuando está todo pa' no Y volvió el otro día Eh, una de alguna Eh, le gusta enrolar Eh, nunca regula Eh, yo, papá Pienso en cómo le repop Cuando quiere poner soplo Nena siempre está en top Para darle una cerca de mi perreo Porque esta noche espera que se rinca el suelo Si nunca te enamoras Tienes fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabes que qué hará Poner papel y te maltrató Maltrato la buena manzata Quiero que te pegue por detrás Ella traía ni era como mía Es que iba fantasma a los back man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traía ni era como mía Es que iba fantasma a los back man Cuido si tú tratas Esa va de casa Ese tonto animal Tiene la rechaza Siempre la maco y ya Es que iba de lado Maripa pa' bajo y del lado Se va cuando está todo pa' no Y volvió el otro día Ella está dura como Cardi El coño lo toma como Cardi Un blanco y chocolate como Charly De calle pero lo sé como Barbie Y nunca la muerta en el cementerio A los hombres nunca lo toma en serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderme solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Fuma de la juca toda la noche Que este party uno se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiero alguien que sepa combinar Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como mía Y aquí va cuando está malo Pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que Dios y tú trata Ella está por riscoso Ella un caso De más que fa' que be one Lady, lady La nena de Argentina Rompiendo salita Rompiéndote ahí Mabé No sé si hablo mucho español Si entiendo cuando digo Mi amor Comérnos sin entender No es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, digas necio Déjate, bien, suéltate No te me vayas si las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez Que si tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, decimos que tu fría No sigas dándole mente Tenemos pa' la noche pa' que no enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada inocente Cuando te digo que no quiero hablar de amor Que si te pido, tengo que pensar mejor Tranquil, déjala así Debo quedarme aquí De que se te no me, de que se te no me Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas si las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pésame, solo una vez Que si tengo motivo pa' volverte a ver Que voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede negro Oh, la niña es de otra viuda Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirar no nos entendemos Ya me entiendo mucho Pero baila, 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 baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas si las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Solo una vez Que si tengo motivo pa' volverte a ver Tú no eras mala Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la afición Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamarlo a 11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Baja la historia, fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua, aunque alguien te tapice Pero auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida No siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa obligado Y todavía no pasaba con lo culo que le he dado No estás heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Una noche grita sexo Oh, oh, oh Más dentro de esos labios pa' ver, dejame preso Te abro la tapina y te atrame eso Baby, me gustaría Convertir el día completo Ve lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, oh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Uh, oh Si el reloj no tiene más tiempo Uh, no pienso que le aguantar Cuando yo te lo meto Tierra de la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Uh, la toma en esta alerta Te lo juro que se cura en todo el planeta Uh, en el mamá Me da un beso Y si se yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como ya, tú sabes, que es celoso Pero una droga cuando mueve un seguro Yeah Yo me busco como un tricato en el shooting Y yo perreo, sola, toro, un plástico del uni Yo le comí a una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Le doy, pero ese es vicio Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, beputa Rera hasta la muerte Barra Baby, me gustaría Comerte al día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío No es lo que te haría Baby, el reloj no quiere más tiempo No hizo nada más, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo lo puedo comerla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto, si el reloj tú te apagatas Te pegas en casa Te voy a dar de lo que te levanta Cuando te vuelva a ver Te voy a borrar en la cama Mi lengua por su piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me llamas Tú me le ves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo No es lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío No es lo que te haría Si el reloj no quiere más tiempo Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un Blazer y un Sintugón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa' el otro día devolverlo Pidiendo esta ropa estaba pa' recogerla Perfumadita pa' poder verla Imaginadita como un niño pa' la escuela Como panguino marinera Perfumaditas no se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funcionaba Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo falle en tu infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Con lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca avise Tú te mojaste pa' que yo me lo avise Y me pongas serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Y no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era ando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo una noche, la noche fue Y ya me ha pasado 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 Y ya me han abandonado Y ya me ha pasado 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 sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dejándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti. Estaba dejándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti. Estaba dejándole sin parar, 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 tú encima de ti. Estaba dejándole sin parar. Estaba dejándole sin parar. Estaba dejándole sin parar. ¿Qué tal? Estaba dejándole sin parar. 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 Quiero estar contigo no más. Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía. Hoy voy a brindar por lo que un día fue. No voy a olvidar que yo rápido te olvidé. Conservo el anillo que tenía para usted. Te llamo, no contesta. Aquí estoy a tu merced. La casa está vacía. No comerte, quiero un día. Amos el amor, pero no estás que mala mía. Sonos en el cuarto, lo inmarino que María. Fue bonito el tiempo cuando yo a ti te tenía Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo na' ma' Pa' ti el corazón me dice que de mía a mía Baby, quiero estar contigo na' ma' Pa' ti el corazón me dice que de mía a mía En la calle se preguntan si lo nuestro ya acabó Decían ser amigo, sé que alguien te escribió Solo di la espalda y comenzaron a tirarte Eso no me importa, aquí te voy pa' enamorarte Soy tu hombre y tú eres mi mujer Tengo mil excusas pa' que yo te vuelva a ver Pide que me olvides, mami, no se va a poder Voy a darlo todo pa' que me pueda creer Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo na' ma' Pa' ti el corazón me dice que de mía a mía Baby, quiero estar contigo na' ma' Pa' ti el corazón me dice que eres mía, mía B-A-B-Y, B-A-B-Y, baby Y, Jader Hey, baby, de que te vi tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla mi mente Hey, baby, hey, baby De que una así es como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Tú, baby, bye Yo recuerdo cuando te vi que una me dio pa' ti Pero no sabía cómo llegaste Yo sabía que tú estabas en mí Pero no lo iba a decir Porque tanto yo era cotizarte Por eso fue que me acerqué Y con valor te pregunté Y tu respuesta fue no estoy en eso, no Ahí fue que me computé Y de verdad me programé Y dije que esa mami me la como yo Hey, baby De que te vi tú me dejaste crazy El nivel tuyo es como de una príncipe Mami, eres tú la que controla mi mente Hey, baby, hey, baby Me conocí como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Hey, baby, hey, baby, hey, baby Eres tú la que controla mi mente Eres tú la que controla mi mente Hey, baby, hey, baby Hey, baby, hey, baby Me conocí como tú nunca tuve Cuando te vi, princesa, no me contuve Tú hiciste que yo me monte en una nube Hey, baby, hey, baby, hey, baby Se siente bien, mami Tener de aquí Más bueno que así Uy, vamos a vivir nosotros Y que se joda todo Se siente bien, mami Tener de aquí Más bueno que así Uy, vamos a vivir nosotros Y que se joda todo Hey, baby, yo soy Valenti Why I'm free El producto perfecto Hey, baby, Ocean Music Cargato Feels El Fade Productor de productores Mi vieja me vio llorando Y me dijo que eche pa'lante Que yo soy joven Y tengo un futuro por delante Que recuerde que David Matagolia Y era un gigante Y que nadie está por el sol Con un dedo porque es muy brillante Y tu eres mala Yo lo sé Tu caminaste mal También lo sé Las diferencias que hay Entre yo y usted fue Que tú te aspechaste Y que yo no me aspeché Por eso quíllese Rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese Y suélteme Porque Usted por tal de lo que me perdió Quíllese Rómpase Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese Y suélteme Porque Usted por tal de lo que me perdió Antes por ti cruzaba el mal Y me asfixié como lo hace un poco Llegando a un nivel Que en mi cartera Tenía tu foto Y yo decía Que no cualquier brisa Tú me ves de coco Pero está bueno Que me pase a mi puerta de loco Tú eres mala Tú eres mala Yo lo sé Tú caminaste mal También lo sé Las diferencias que hay Entre yo y usted fue Que tú te aspechaste Y que yo no me aspeché Por eso quíllese Rómpase Entienda que usted fue Entienda que usted fue la que desafinó Agárrese Y suélteme Porque Usted se puede cuidar Y va a subir Y no me asar Tú eres mala Tú caminaste mal Y tú lo sabes Déjate que este fuego se apague El error tuyo Fue se vuelto Como un guare Y usted se puede cuidar Y va a subir Y no me asar Yo soy Valentín Que lo que Ocean Music Yo Why I'm Free El producto perfecto Que lo que Fade El productor El productor Ay mami Cuántas noches Hola Que le botan boca Ya no pierda el tiempo Que soy yo Quien te devora Tú que estás tan buena Pero que te ignora Tú que entre mis sábanas Te desahogas Deja que se entere Que te escapa conmigo Y que te juego Tú no lo has perdido Solo son perros Sílvale Pa' que nos venga a ver Solo sílvale Por mí te mueres Soy el hombre que tú quieres El que controle la cama Y te da los placeres El pa'lomo que tú tienes Mami Es mejor que veres Que yo controlo Así que no se desee El perro yo te escribo Siempre me responde Y yo le contesté Pa' no dime Cuándo y dónde Demasiado tigre Que le divan de ese hombre Sabiendo que en la cama Ella siempre grita mi nombre Tú solo sílvame Que yo Soy tu perro fiel Tú ya lo sabes Así que tú sabes que tu perro tú fiel Tú muérdeme a mí Y yo le muerdo a él Y después te muerdo a ti Y mientras que pensaba que esperaba por él Tú me lo pedías hasta el amanecer Si superas todo lo que yo te hago sentir Cuando tú y yo lo hacemos Se me sobra el nivel Tú que estás tan buena Pero que te enora Tú ya tienes perro que mueve la cola Deja que se entere Que te capas conmigo Y que te juego Tú no lo has perdido Contigo no quiere nada A mí me dice que me ama Cuando la pongo de espalda Siempre le doy su nalgada No bañamos en agua dulce Lo hacemos en agua salada El que te eriza la piel Mami se llama la para Baby por favor Sílvame otra vez Que yo te muerdo a ti Tú me muerdo a mí Que se muerdo Cuando vea que se mueve mi colita Que se lo sirve a mí Moza la para de este lado Tu perro con rabia Pero si está vacunado Moza la para en el otro lado Sacruque Reclatino Chao Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo baby Siempre que te veo Parece que viene un ángel baby Cuando te pones hoy short Y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Cuando te siento pa' y hablarte Bebé dame un chance A ver si tengo tal que pa' llegarte Tú me tienes loco de remate Quisiera agarrarte Y que no te enteres Si te es chocolate No, no, bebé Aunque no te gobiernas Tú te ves demasiado tierna Y aunque no me concienda Bebé no te sorprendas Un día te digo que abra las piernas Tú me tienes envuelto Demasiado enfermo Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú estás pa' mi bro Ya no te enconda Y déjalo fluir Bebé Yo lo mato cuando tú me estás mirando Y con tu amiga que tú lo estás comentando Entonces dale, cámbiate Ven, móntate Y abróchate Que nos vamos pa' la luna, mujer Dile a tu amiga que se monte también Que tenga panas que la vas a una y otra vez Siempre que te veo Siempre que te veo Te deseo, baby Siempre que te veo Parece que vieron un ángel, baby Cuando te pones o a short Y mi mente se pone pa' ti Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar Que yo te quiero hablar Contigo quiero caminar Por las calles quiero viajar Y hacer más de lo que puedas pensar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mil latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí, ¿qué hiciste negocio con Cupido, ma? Tú eres la más buena Tú eres la más buena del bloque Pa' mí nunca te dejó sola Y es que no puedo soltarte No, eso no se puede Cuando no te tengo cerca mi corazón no se mueve Papá, Dios me dijo a mí Papá, Dios me dijo a mí que no me desesperes Que él te puso mi nombre y me va a mandar los papeles Porque una baby así no cualquiera la merece Por eso lo que siento por ti no desaparece Y tú eres la sirena que sofoca a todos los peces Porque tiene un piquete y una elegancia que es lo que es No sé cómo fue que usted llegó Lo que yo sé es que ya no la puedo soltar Usted a mí me desprogramó Y cuando usted llega la demás se pa' pula Me tiene loco tu piquete No sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tiene loco tu piquete No sabe lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Un beso tuyo me descompone Pone a brincar todas mis emociones Yo me bloqueo cuando te veo con esos pantalones Los panas tan que me preguntan ¿Qué es lo que tú comes? Ni tú misma sabes cómo me pones Y yo que dije que no me enamoro más Ahora estoy que sin usted Ya yo no puedo estar Mi corazón no te ocupa más de la mitad Porque me llevaste donde nadie me ha podido llevar A ti yo no puedo soltarte Porque tú multiplicas mil latidos Mi corazón te lo robaste Pa' mí que hiciste negocio con Cupido, ma Tú eres la más buena del bloque Sé muera el que contigo se equivoque Solo quiero decirte que no aguanto el kit Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Me tienes loco tu piquete No sabes lo que hiciste No sé cómo llegaste Ni dónde te metiste, mami Solo sé que tú eres la que controla Tú eres mi mami, mami Nunca te dejo sola Yo soy Valenti, Jason B produciendo, Mengy FX, Rafa Caloquet, Ocean Music, J.H.L.A.G.A.P.E.N.A. Aster Van, seguimos afuera. Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes no la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay ¿Y qué te está pasando? Si todo lo rico que hiciste conmigo Con él solo lo está repasando Y nada prende Yo soy el que a ti te prende Por eso mujer comprende Y como yo no hay doy como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Y como yo no hay doy como tú ninguna Yo te bajo los panties Te bajo la luna Solo dime que sí Y hasta esperar le damos fin Dame la oportunidad de verte Aunque sea una vez más Yo sé que terminamos hace rato Pero por ahí me contaron Que el novio que ahora tú tienes No la da Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Así que vuelve conmigo Y así tal vez repetimos otra vez Lo que tú y yo antes hicimos Y todo lo que aprendimos Le damos replay Dime más Castel Urbano TV